El día de hoy nos dirigimos hacia Harker School, voy a tener por ahí una pequeñita clase donde vamos a hablar un poco sobre alguna historia del maíz, también vamos a hablar un poco de lo que hago, a lo que me dedico y pues vamos a tratar de ser muy interactivo a la clase para que los niños también tengan pues sus opiniones y sobre todo pues conocerlos más a fondo y que me conozcan a mí, así es que acompañen. Hola amigos regresamos a clases el día de hoy y pues nada más quería decirles que ha estado muy divertido el hablar de el elote, comida mexicana y sabores, perfil de sabores, así es que pues me reporto al ratito porque ya mero empiezan las clases. Hola amigos este, unfortunately I couldn't put the entire video, do some privacy policies and all that good stuff, but I wanted to thank everybody, all the classes, all the people from Harker School that has subscribed to my channel and I received all the flashcards, everybody who wrote things, thank you very much, I enjoyed them all, I am going to save them all and you know I am very happy and thankful that I met all of you guys and I will be submitting some recipes in English as well, so a shout out to Harker and thank you very much, see you next time.